Como un verdadero hito en Coyahuasi se presenta la llegada de las 18 nuevas aprendices, quienes comenzaron su proceso de instrucción desde cero en Inacap y hoy llegan hasta Rosario para dar el siguiente paso y convertirse en operadoras en entrenamiento. Este lunes recién pasado las alumnas ingresaron a Faena Cordillera, donde recibieron su inducción corporativa y verificaron su compatibilidad en materia de salud, las cuales aprobaron sin problemas. Este programa, que es el primero de operadoras aprendices, es que lleguen a operar el camión, en este caso el camión en la mina, solas. Y para eso tiene que pasar este proceso que es el operador de aprendices, ¿no es cierto? El siguiente proceso es el operador de entrenamiento, a la par con la gestión de riesgo, administrando los riesgos en toda su etapa. Acá súper bien, me he sentido súper bien, acogedor por parte de los jefes, de muchos operadores igual que nos han dado la bienvenida. Súper bien, pues yo incluyendo a todas mis compañeras igual, todas súper bien, todas motivadas con este nuevo proyecto que se nos puso en la vida. Me he sentido súper cómoda, hemos estado aprendiendo lo que más podemos y súper motivadas, estábamos todo el curso súper motivadas porque lo único que queríamos es subir y partir la práctica. Tenemos un mes y medio de teoría acá y los otros meses que son ya de práctica, ya para salir operando los camiones. Este primer programa de operadoras aprendices tiene como objetivo que los postulantes lleguen a operar de manera autónoma el equipo asignado, no sin antes aprobar el proceso de entrenamiento, el cual conlleva un programa de planificación y ejecución, además de ir enlazado en el fortalecimiento del ciclo de gestión de riesgos.